Muy buenas a todos gente, que tal como estáis, soy DioWolf y estamos aquí en un nuevo unboxing para ganar y bueno ahí está, os traigo el vídeo de la última figura, el último unboxing de las tres que os dije que iba a traer, como veis acabo de salir de currar, acabo de ir a por el paquete y bueno lo voy a hacer ahora porque no voy a tener más tiempo para grabar y para editarlo si es que os hubiera tiempo y bueno lo dicho, perdonadme las pintas, la manta esta que he puesto en las sillas para no mancharlo de polvo, ya sabéis soy albañil y estoy lleno de polvo y todo el rato de picar y demás y si no voy a poner la silla, la voy a poner perdida, lo dicho, vamos a hacer unboxing rápidamente para que lo veáis, no sé si sabréis que figurita es, pero bueno yo ya sé cual es la que me faltaba, aquí está como siempre nuestra amiga Tracer inspeccionando todo lo que puede, vamos a ver cuando lo podemos abrir todo y bueno la verdad es que estoy muy contento con otras dos figuras, ya las tengo puestas por ahí, están muy muy chulas y esta pues tengo muchas ganas de verla, esta es la que más ganas tenía de comprar, esta es la que realmente es la que me quería comprar, pero bueno ya que estaba a pedir las otras dos, y tengo muchísimas ganas de verla, vale gente, a ver que tal está hecha y además vale, me lleva mucho tiempo detrás de ella, vamos a quitar el tracer de ahí porque si no voy a hacer como en los otros vídeos, que ya sabéis que está cortado porque la cabrona me tiró las, las estas, me tiró la cámara y me la lió, vamos a intentar sacarlo, sin romperla, esta viene muchísimo mejor protegida que vosotras, y bueno, aquí está la cajita, muy bien empaquetada y tal, y se trata de Reaper gente, me he cogido a Reaper, a Real Name Reaper, el A27, el A27, y bueno vamos a quitar el pastillito este, y esta está muy muy bien protegida, me está gustando mucho, la tracer ya se ha metido a otra caja, a ver que es lo que hay, que quieres meterte en una caja china o que, bueno lo he dicho, pero yo sabéis que siempre os recomiendo, cada vez que compréis en AliExpress, comprar la versión que viene con caja, no por la caja, sino porque va a venir muchísimo mejor protegida que la versión sin caja, aunque la caja venga reventada, lo dentro va a venir bien, vale, y de otra manera, si la coges sin caja, suelo ir reventado, jodido y demás, así que, no sé si estaréis viendo, yo creo que si se verá, voy a ir desempaquetando esto, vamos a dejar ya la navajita, y bueno, vamos a la cajita, uff, que buena pinta tiene, es buen Reaper gente, ya sabéis que ha ido, uff, y que viene, con unos regalos, mira, bueno, nos han dado un par de regalos, no, si un par de regalitos, que es una chapa, a ver, están chulas, son chapas, una chapa de Magri, no sabéis si verá bien, como veis, una chapa de esta que le ponéis a la ropa de Magri, y la otra, de Tracer, de puta madre, o sea, mira, eso es un buen detalle por la parte de esta gente, y bueno, estoy viendo aquí, uff, la figura de Reaper gente, y es espectacular, mirad, aquí está, lo que he enseñado la caja, espero que se vea todo bien, ya sabéis que estoy grabando con el móvil, no es que sea un móvil de la hostia, pero bueno, y muy, muy, muy buena pinta la figura, la verdad, tenía muchísimas ganas de pillarla, eh, y no me arrepiento para nada, ahora vamos a, hay que abrirla y demás, esta no tiene luz, ni hostias como la de Tracer, imagináis que tenga la musiquita que dice, dae, 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 tenía la puta hostia, bueno, vamos a sacar la figurita, Tracer, es que no podéis ver a la gata, mirad, voy a pillar la gata, donde está, mirad la gata gente, no te la pico, hacemos un boxing de Tracer, mirad, 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 donde está, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado, eh, se enfada, cuando quiere que la saque de ahí, se enfada, y dice, no quieres salir, bueno, vamos a dejarla, que no se cabrea, ala, mal suelo, cobarde, y bueno, aquí está la figura, como veis, siempre muy bien empaquetada, encima dentro de un plastiquito, y vamos a ver, vamos a ver que tal está, que ganas tengo de verla, coño, quitamos todo lo de aquí, lo de aquí también, que te han puesto con celo, además, para que no se abra, durante el duro viaje, uuuh, está muy bien pintada, las escopetas normales que son platadas, que las tiene, pero uuuh, había muchas dudas de esta figura, de como sería y tal, o sea, de bien, pero, y la gente, espectacular, vale, quitamos la, el plastiquito, y bueno, está como, rayado, sucio, pero es, déjate la figura, gente, todo lo que puede quitar, no, no es así, bueno, esto es plástico, vale, lo mejor es que la figura de Reaper, la cara, está bien hecha, ahora ya estoy viendo, vale, que tal está, uuuh, la base es hueca, pero bueno, que queréis, bueno, que ha costado, está muy, muy chula, eh, está muy chula, vamos a quitar, aquí hay algún hilo de silicona, pero este ya sabéis, es lo de siempre, cuando la compra esencial, tienes que arreglarla un poquito, de como bien y tal, pero tiene muy, muy, muy buena pinta, la verdad, y bueno, aquí está la figura, gente, está muy guapa, la verdad, que es espectacular, a 30 euros, o 35, que me ha costado, está muy, muy bien hecha, bueno, tiene sus fallos y tal, pero bueno, vamos a enseñarla, ahora os haré un plano aquí en la base, para que la veáis bien, pero bueno, es así, está muy bien hecha, lo único que no me gusta es que la capa, no sé si os fijáis, tiene como rayones, pero no es que se haya rayado la figura, es que está pintado así, como del uso, no sé, una osa rara, pero bueno, esta es la figura de Reaper, la original ya sabéis que cuesta 150 pavos, y estas son 30, y está, yo creo que por el precio que tiene, está muy, muy bien hecha, ahora aquí la tenéis, la veis más o menos, pero bueno, ahora, enseñaré bien ahora, vale, coger el móvil, lo enseñaré, y está bastante chula, la verdad, es que para lo que ha costado, a mí me gusta, me estoy contento con ella, tenía muchas ganas de verla, a ver, que tenía mis dudas si estarían bien o no, porque nunca había pedido por Aliexpress, y la verdad es que está bastante chula, ahora voy a coger el móvil, gente, un momento, y os la voy a enseñar bien, vale, a ver si se ve más o menos bien, y aquí está la figurita, vale, ahí se enfoca, enfoca, ahí está, esas son las armas, que no se quieren enfocar, no se por qué, bueno, no quiero enfocar, y no quiero enfocar, bueno, no quiero, no quiero, bueno, vamos a girarla, para que veáis bien, mirad, el detalle de la cara, cuando acerco el móvil, se enfoca, está bastante bien hecha, y está bastante guay, la de esos rayones, lo que os decía, pero no es que esté rayada, es que la han pintado así, no sé por qué, pero la han pintado así, si os voy a ver si se lo puedo quitar, o lo pinto ya un poquito de negro, y no se tarda nada, y bueno, y esta es la figurita de Reaper, gente, espero que os haya gustado, a mí la verdad es que me ha encantado, y estoy muy contento con ella, la pondré ahí con mi, la otra de Tracer y demás, que ya las tengo ahí puestas, y lo he dicho, vamos a dejar el móvil aquí un momento, y ahí, vamos a sacar aquí las figuras, y le he dicho a gente, espero que os haya gustado estos unboxing, esta pequeña mini serie de unboxing, cuando vuelva a pedir alguna figurita, alguna cosa así, una de compré, alguna os enseñaré, también me compré un par de ellas el otro día, ¿vale?, de la colección de The Witcher, ya os enseñaré cuando tenga toda la colección completa, ¿vale?, de The Witcher, pero bueno, básicamente me cogí estas dos, os te las voy a enseñar, tengo aquí, que es la de Jaskier, ¿vale?, ya sabéis que han sacado un nuevo modelo, que es la de Jaskier, que está bastante guay, mirad, la que veáis, y la de Sunny, del DLC Blue and Wave, ¿vale?, que este salía del DLC, la chica, ahí salen los libros, y bueno, las he enseñado así por encima, pero bueno, cuando tenga la colección completa, que me faltan tres solo, que me falta la nueva de Jera, la de Yennefer y la de Eredin, que es el malo, ya sabéis que es el malo de agarría sanguaje del foco, pues las enseñaré, toda la colección que tengo, con los Funkos y eso, y la que colección está en The Witcher, la enseñaré más adelante, bueno, la completa, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, queréis compraros, dejar el enlace de la descripción, de la figura de Reaper, como la de los otros que he dejado en los anteriores vídeos, espero que os haya gustado, un saludo a todos, y hasta luego, ¡Aúl! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!